Sí, como vos decís, para los dermatólogos es muy importante esta campaña. Es una campaña que se hace a nivel nacional ya hace 25 años. Yo acá en el zanco de la localidad hace 22 que la realizo. La verdad que para nosotros es muy importante que toda la gente se acerque, que tiene alguna de las lesiones que vamos a detallar a continuación, como para que no le quiten lugar a lo mejor a pacientes que son importantes que vayan. Yo acá en esta campaña, como bien lo dice la leyenda, es una campaña nacional de prevención de cáncer de piel. Yo acá no veo eczema, no veo psoriasis, no veo acné, no veo caída de pelo. La idea es que se acerquen todas aquellas personas que tienen manchas de nacimiento, que han cambiado de color, de forma, de tamaño, lunares. Lesiones de piel que tienen mucho que ver con el sol, como son las queratosis solares, que son esas lesiones que yo siempre explico, que son manchitas rojas o pardas, ásperas al tacto y que se da en zonas que son fotoexpuestas. Y bueno, como todos los años siempre recalcamos el tema de la protección solar, que es la única forma que tenemos para prevenir el desarrollo de este tipo de tumores. Exacto. Siempre hablamos desde lo que es la prevención, la información a la comunidad. ¿Ha tomado conciencia en estos 25 años que se hace en San Carlos sobre el cuidado de la piel? Sí. No solamente que yo estoy viendo que año tras año se va tomando más conciencia, sino que hay pacientes que yo los veo una vez al año en la campaña y que tienen lesiones que no son cancerosas ni precancerosas, pero que son lunares a lo mejor, que pueden cambiar con el transcurso de los años y con las distintas exposiciones solares. Entonces, todos los años vienen a controlarse sus lunares. ¿Hay detecciones de casos de cáncer de piel a través de estas campañas en San Carlos? Sí. Sí. El año pasado hemos detectado cinco, de las cuales dos eran tumorales directamente y las otras tres lesiones precancerosas. Bien. Uno habla de la prevención, pero ¿qué pasa cuando ya se detecta la enfermedad? ¿Cuál es el procedimiento, lo que es posterior a esa detección? Sí. Cuando yo ya detecto que es un tumor, lo primero que hacemos es biopsiar la lesión para confirmarlo y para ver hasta dónde llega ese tumor. Esto es, hasta qué profundidad de la piel llega, para hacer un buen tratamiento posterior, que en la mayoría de los casos es la cirugía convencional, con márgenes de seguridad. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta, que la gente no tenga miedo de acercarse y mostrar sus lesiones de piel, porque en la mayoría de los casos, no te quiero decir el 100%, pero un 95% de los casos, el cáncer de piel se extirpa y se terminó la historia. O sea, tiene una curación con el tratamiento total. Exacto. Este procedimiento de extirparlo para la biopsia es algo simple. Es algo muy simple, lleva 10 minutos, es con anestesia local, se toma una porción de la lesión y después sí, una vez que tenemos el diagnóstico ya de certeza, confirmado histopatológicamente, se extirpa. Los protectores solares hoy por hoy son la manera de prevenir este tipo de cáncer y además siempre hablamos de esto de las horas de exposición al sol, sobre todo. Sí, los protectores solares son fundamentales. Lo que siempre tratamos de hacer hincapié es en el factor de protección, no debe bajar del 30, siempre tenemos que buscar los protectores que sean nombrados, que sean seguros, que protejan contra las dos radiaciones, UVB, UVA y renovarlos cada dos horas, dos horas y media, porque el efecto se va perdiendo con el transcurso de los minutos. Estamos en los meses en que, bueno, ya uno empieza a pensar en ese protector solar y en el mercado también muchísimas marcas, ¿no?, como para poder elegir. Sí, hay muchas marcas y como yo siempre digo, hay para todos los gustos, porque hoy tenemos protectores solares en crema, en crema pesada, en crema liviana, que sería la emulsión, en gel, en spray, en spray seco, con color, sin color. Yo creo que hoy no podemos no ponernos protector solar, porque tenemos para todos los gustos. Cuando hablamos del cáncer de piel, ¿hay algún porcentaje o alguna estadística que hable de lo genético? Sí, 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 porque justamente los pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de piel, llamémosle melanoma, que es el que parte de los lunares negros, que son oscuros, o los vasos celulares o espinos celulares que parten de estas lesiones que yo te decía, o ulceritas que no cicatrizan, verruguitas que sangran. En general, cuando hay un antecedente familiar, hay más predisposición a desarrollar ese tipo de tumores. Silvia, ¿qué días, en qué horario se va a hacer esta campaña en el hospital de nuestra localidad? Vamos a recordarlo a toda la comunidad para que pueda aprovechar la posibilidad de hacer un control gratuito. Sí, yo acá lo voy a realizar el próximo viernes, 23 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, voy a estar hasta las 13 horas. Lo que yo les pido a toda la gente que está interesada, que se acerque, que se anote, por una cuestión más organizativa mía, porque yo soy la única dermatóloga que es gastar a cargo de la campaña.